Debemos luchar hermanos y hermanas Luchemos en la obra de Dios Maricharemos todos juntos Y confiando en la oración Y entonces ganaremos Muchas almas para Dios Maricharemos todos juntos Y confiando en la oración Y entonces ganaremos Muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayunos y vigilia Y decirle la verdad Muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayunos y vigilia Y decirle la verdad Muchas almas para Dios Sierva de Dios Sierva de Dios Cantantes, colistas Sigamos adelante En la obra de Dios No desmayemos No desmayemos Despierta pues Amado hermano Levántate A predicar Ser humilde Y obediente Cristo Cristo manda A predicar Cristo manda Despierta pues Amado hermano Amado hermano Amado hermano Levántate A predicar Más cruzadas Ser humilde Ser humilde Y obediente Cristo manda A predicar Más cruzadas Más campañas Más campañas Oraciones Ayunos y vigilia Y bautizando Por el Espíritu Santo Muchas almas para Dios Más cruzadas Más cruzadas Más campañas Más campañas Oraciones Ayunos y vigilia Y bautizando Y bautizando Por el Espíritu Santo Muchas almas Para Dios Sí Señor Y a su nombre Gloria Los miedos del Espíritu Santo, así te cantamos, oh Dios